Bueno chicos, ya son las 7, le he dado sin querer a entrar a la pantalla de carga, pero por suerte no tiempo de darla a grabar sin que todavía saliera ¡Eh, eh, eh! ¿Mi pantalla de carga qué? No, 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 no he visto nada ¡Eh, por favor! ¡Mi pantalla de carga! Yo no quiero ver nada si no me sale mi pantalla de carga Quiero ver aquí el spoiler, como siempre ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Un Eswine! ¡Hostia! ¡Hostia, tú Eswine! Ese le va a encantar a Bateson, ya verás tú A Bateson le va a encantar ese Eswine ¡Y Blanc! ¡También tenemos a Blanc! ¡Hostia, qué pinta el Blanc, eh! Blanc tiene una pinta tremenda, pues tenemos a Eswine y a Blanc Porque claro, el spoiler de los dos, ahí tenemos ¡Qué mítico, tío! FIFA 13, uno de mis, los mejores FIFA's que he jugado en mi vida Ese FIFA 13, qué divertido era Tenemos el sobre de FUT12, sobre Oro Jumbo Premium, en serio Este no lo voy a hacer ya, tío, ya me he cansado de hacer sobres de mierda Lo va a hacer su prima Bueno, vamos a ver lo que piden antes de nada, ¿vale? FUT12, a ver qué piden Vale, chicos, cosa muy importante, ¿vale? Ahora en un rato vais a tener un nuevo vídeo de un torneo Que se va a hacer, va a participar Mario, Pumus Bueno, todos los youtubers famosos, que sí Cacho, Tony Bueno, todos los youtubers, vale, no me quiero dejar aquí nombres Entonces pues yo os lo diré en el vídeo Estad atentos porque voy a subir el vídeo de mi equipo De lo que vamos a jugar en ese torneo Y va a ser muy top, así que todo el mundo Espero que esté viendo este vídeo, se suscriba, porque el siguiente vídeo Que también va a ser hoy, si lo estáis viendo muy tarde Este vídeo, pues ya estará subido al canal, así que buscarlo Echarle ahí todo lo jiki, pero suscribiros para no perderos ¿No? Vale, piden 3 de plata O 4 de oro, 2 de Brasil Paso porque estos sobres Es una mierda, ¿sabes? Estos sobres Venga, vamos a ver lo que piden para ellos, ¿vale? Flashback de Esvain Y bueno, sobre todo lo de este torneo que os estaba diciendo Hay 3 y 3 que tiene ahora Hay 82 de definición solo Hostia, 90 de fuerza 90 de fuerza con ese ritmo 82 de agilidad Oye, no está tan mal, ¿eh? Vamos a ver lo que piden Si no es un robo puede estar guay Ay, pero cómo va a ser más caro Esvain Que William, tío Esto es más caro que William Se han pasado un poco, chicos Se han pasado un poco Blank regalado Todo el mundo me está poniendo que están regalando a Blank En serio, uy, que se me va la olla, ¿eh? Que se me va la olla, ¿eh? De verdad La gente me está poniendo en el chat Que Blank muy barato Venga, vamos a verlo Vamos a ver a Lurum Blum Lurum Blum Lurum Blum, a ver qué piden Un icono, obviamente 8, 3, 8, 4, 8, 5, 8, 6 De verdad, no piden Yves en las plantillas A ver, tanto como has regalado o no Porque te piden un icono Pero sí que es verdad Yo creo que el año pasado Blank era más caro que ahora Oye, pues esta pedazo de carta de Blank Si tenéis un icono Yo incluso Igual se me acaba yendo la hoja Mira, si de aquí a que acabe el evento No sacan a Cruyff Me hago a Blank entregando a Al Mamut si piden un central O si no a Al Al japonés Que ya no me acuerdo de cómo se llamaba ¿Piden química? No, no piden química No piden química Pues igual meto aquí a Hostia, no me acuerdo de cómo se llamaba el icono japonés Se me acaba de ir el nombre Yo es que soy como Dory Ya lo sabéis, chicos Que se me duro la cabeza a 3 segundos Hostia, pues este Blank 81 velocidad 78 de la relación 93 Ay, 70 de agilidad Bueno, igual me conviene más esperar a Maldini, chicos No se me vaya dando la olla Igual espero hasta Maldini A ver, stats que tienes son muy buenas ¿Vale? Me va la olla No está regalado Porque te viene un icono Pero sí que es bastante barato O sea, no piden Yves Plantilla está de ahí Va a costar esto millón y poco O sea, por millón y poco Esto es un centralazo Posiblemente de los mejores 91 de resistencia 87 de fuerza 70 de agilidad Que no está mal Tampoco es lo mejor Pero no está mal Y muy buena defensa este Blank Supongo que Colde Bueno, se lo hará O lo comprará O lo que sea Porque le encanta lo Lulum Lulum Y oye Yo mira Si tardan mucho en meter a Cruyff Y tardan también mucho en meter a Maldini O tal Igual me lo hago Porque me encanta Blank Todos los años me encanta De hecho este año Ya probé el de 89 de central Y es muy bueno Es muy, muy bueno Blank El Blank que más me ha gustado este año Es el de MCD Que he usado el de 85 El Baby Que es tremendo Pero ojito Y se han pasado un poco por Tío, yo a Esbain Joder Es una carta que han puesto bastante cara Este Esbain pidiendo dos ifs en cada una Digo, coño Si no Si fueran dos plantillas de 84 Y ningún if Quizás me lo hubiera hecho, tío Pero te piden dos ifs en cada una Se han pasado Porque este es un jugador Que me trae muy buenos recuerdos De FIFA 13 sobre todo Era uno de los delanteros más rotos Que había en FIFA 13 Una diversión tremenda Te ponías Este hombre De delantero Junto con Junto con Marco Reus Gotze Era el MCD O sea, el MCO Perdón Bueno, había un equipo Que estaba súper roto en FIFA 13 Y Esbain era Junto con Arnauto Y también De los delanteros más chetados Y era una barbaridad Pero es que se han pasado, chicos Se han pasado Ya tengo muchos delanteros Además tres de pierna mala Tres de skills Y se pasan un poco Con este Esbain Me ha jodido Que se pasen tanto Porque era un jugador Muy, muy top Y que a mí me encantaba ¿Qué os digo? Yo no me voy a hacer el sobre este Porque es un sobre muy malo Y creo que no Bueno, vamos a ver Si tengo para hacérmelo Antes que nada Venga, voy a mirar Brasil Por mirar Venga, por echar uno jiki Y poco más Pero bueno Que Mira, tengo aquí al bobo Bobo A ver, un MCO de Brasil Alan Patrick Esto cuenta como oro, ¿no? Cuenta como oro, ¿no? Sí, tengo dos de oro Venga, un MI de Brasil A ver qué tengo por aquí de Brasil A ver Tenemos a Bremer Mira, Toloi Que dan Se dan química Porque son los dos de la serie A No piden por lo menos restricciones Si puedo poner todo brasileños Tengo al Douglas Este El Rodrigo Eli Mira, ya tengo Los cuatro de oro Tengo que poner Tres de plata Vamos a ver si tengo Brasil años de plata Creo que no Creo que ya no tengo Brasil años de plata Pero creo que los vendí Cuando los sea en el torneo Ahí está Voy a ver qué tengo de plata Por aquí A ver si tengo De la serie A de plata A ver, serie A Vale, tengo alguno que otro Vale, el Gori este Va a dar química aquí Es que piden 95 de química Si pongo belanteros Pues no me va a servir para nada No me va a servir para nada Entonces no voy a poner más Más de estos Porque claro Plata de la serie A No me quedan más Voy a ver si tengo Oros de la serie A Y puedo medir un plata random Venga, oros de la serie A Tengo a Berardi por aquí Que se puede poner en la banda derecha Y así después da más química Con el otro Tendré algún lateral derecho De la serie A Obviamente A Cancelo no lo voy a meter Eh, pues pongo un central Como el Carcela No, Carcela no ¿Cómo se llamaba este? Giancarlo González Es que había un Carcela González Que también estaba chetado Pero Giancarlo obviamente Es otro No es Carcela González No creo ni que llegue A la química la verdad No creo que ni que llegue No creo ni que llegue Voy a ver si tengo Algún lateral izquierdo De oro Brasil obviamente Tengo a Alexandro Aquí puedo poner a Rubén Duarte Y de MI No, no tengo nada No, no me da Y es que un sobre de estos de mierda Un sobre de Jumbo Premium Que es una basura Pues va Pasando, pasando Los usos mejoras Que ahí seguro que salen mejores cosas Chicos Una santísima mierda Pues nada chicos Decidme si os ha molado Si os mola el Blanc Super Prime Si os lo vais a hacer Ese Blanc Porque tiene una pinta brutal Y se va a quedar en eso Millón y muy poco Millón y poco Y quizás Casi 900k Igual incluso Llega a bajar del millón Cuando las medias Dejen de estar Algunas están algo carillas Y demás Porque no piden Casi Solo los dos del inicio Igual si quedan Menos de un millón Menos de un millón Por ese centralazo Sin dudar Es recomendable chicos Porque es un central muy bueno Así que nada Decidme si os va a gustar Y sobre todo Esperad al próximo vídeo Porque en el próximo vídeo Os voy a subir Muchas mejoras de las que me hice Cómo se va a quedar el equipo Para ese torneo Y también Muy importante El torneo que os voy a subir En el siguiente vídeo Estar todos atentos Porque va a haber mucho aprendo Para vosotros FIFA Points Consolas Una locura Una locura Así que estar atentos Porque ahí os lo explicaré Todo de cómo va a ser el torneo Etcétera Nos vemos chicos En el próximo vídeo Un besazo a todos Dejad vuestro like Suscribíos para no perderos Ese próximo vídeo Y los demás que vengan Y nos vemos En la próxima chicos Adiós